Yo no tengo voz bonita, tengo una voz estridente, la Cintia me dice todos los potos días, voz culia, es que yo grito todos los potos días en la casa, está haciendo estrimos o no, entonces en realidad la Cintia odia mi voz, al resonar mejor, por ende me odia a mi, que esta relación chat, aunque nuestro... Terminamos, chat, terminamos con la... chat, ahora terminamos, chat, lo acabo de decir, chat, que esta mi...